La mejor forma de evitar el acoso es no acosando, cabrón. Un hallazgo científico sin precedentes. Sin precedentes. El acoso es horrible. Yo sé lo que significa para una mujer, pero del lado de los hombres es de feredores. Sí, es muy feredores. O sea, porque a ustedes significa una amenaza. Sí, es como tú tienes un coche, ¿no? Como si se te acercara un limpia parabrisas. ¿Qué haces cuando se te acerca un limpia parabrisas y tu parabrisas está súper limpio? No, 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 no. ¿Y el qué hace? No hay pedo, ya, a la vuelta, no hay pedo, ¿no? Aparte, ¿qué significaría a la vuelta? Porque, o sea, como que, mamacita, qué ricas, no hagas, no, a la vuelta. Bueno, que ahorita regresas. Exacto, exacto. Lo que pasa mucho es como que las mujeres no reaccionamos, pero tiene que ver con que tienes miedo. Claro, y los hombres pensamos que el hecho de que ustedes no reaccionen es como un permiso implícito y está mal, güey. Exacto. O sea, no es así, güey. No es eso, es como cuando tú estás en el limpia parabrisas y se te acerca un güey que no sabe si está en mona, no sé, se te va a saltar, si te va a hacer algo y entonces te quedas así un ratito y ya pues sacas dos varos y se los das y prefieres que se vaya. Pero la verdad es que tenemos miedo porque es muy difícil que cuando pasa eso reacciones así como super heroína. Pues sí, no. Nadie lo hace. O sea, es así, pero con semen. Conozco a muchos güeyes que son, pues, bastante ignorantes, pero tienen su personalidad bien clara, güey, y no andan por la calle como jueces del concurso de belleza. Eso. 10, 7, 6, 5. O sea, yo creo que es de como de estos güeyes que nunca han tenido el valor de enfrentarse a alguien, güey, ¿no? O sea, de decir, oye, me gustas, préstame tus chichis. Porque hay también un protocolo para hacer eso. O sea, no es imposible. Y claro que se prestan, pero se piden chido. O sea, la cuestión es que es la gente muy insegura la que dice, hola, ¿para dónde? Y no te están tirando el pedo, te están diciendo. Ni siquiera están haciendo contacto visual contigo. Ni siquiera. O sea, eres una cosa. Y por eso se siente horrible, aunque no te lo digan, solo cuando eres tratada como una cosa, como el... Es como... Hasta los que limpian los parabrisas hacen contacto visual contigo, por lo menos. Hasta esos, güey. O sea, porque el güey que te está viendo en la calle es... Mamacita, volteas y... Exacto, exacto. Eso es lo peor, que volteas y no tienes idea quién lo hizo. Por ejemplo, ¿qué solución pondrías? Porque también hay acoso en internet. Ah, es muy feo cuando te mandan dick pics. O sea, yo propongo que cuando te manden dick pics, tú, como tengas un pool de dick pics en tu computadora, como si fueran tazos, entonces lo intercambias por otro pito. Estaría chingón, pero para las personas que les da un poco asco, podrías tener un generador de penes random. Exacto. Así como cuando lo pones en Spotify, en Shuffle... El Shuffle del pito. Para que no lo tengas que ver tú y nada más se le envíe. Sin discusión. Sin discusión, que son horrendos. Sí, son muy... O sea, yo sé que es una libertad sexual y que se... A ver, los genitales son feos todos. No, perdóname, la vagina es una cosa hermosa. ¿Por qué crees que se parece a la virgencita? La otra es que en esa misma solución cabe otra. Cabe otra que es muy del macho mexicano que le gusta acosar. Pero en lugar de ir a ofender a las mamás, en lugar de ir a mentir a la madre o ir a acosar a su hermana o algo así, mejor que cuando el güey mande una dick pic, que automáticamente se lo mande a su mamá o a su esposa. Porque les encantan los güeyes casados. Uf, de verdad, mi verga. Siempre son los que están así con su hijo en blanco y negro y su esposa en Facebook, así de... Sí, de esos retratos que están viendo a la distancia. Esa mirada de un millón de millas, así de... ¿Qué otra solución podría ser también...? A mí me encanta que esta onda de los uniformes que están haciendo en la Ciudad de México, que puedas escoger si usar falda o pantalón, si eres niño o niña. Ándale, eso es bueno. Eso es muy cabrón, porque además, qué rico una falda que te orea el acá. ¿No sabes cuántas veces he tenido los huevos pegados a los muslos? Y no me puedo olear el pantalón. ¿Cómo veis? Es más, si yo me empiezo a mover el pantalón en esa área, van a pensar que estoy acosando a alguien. Los hombres, Deli usa una falda. ¿Todos usan una falda? Sí, claro. Es delicioso, güey, te oreas. Nunca se enteró mi mamá, pero sí usaba sus faldas. Ahora... Ahora, también hay muchos niños a los que no los dejan que se les crezca el pelo, que se les crezca el pelo, lo que quieran, falda. Yo los pelos de los huevos me los dejo hasta la rodilla. Ven y... Y cuando tú acosas a alguien, ya te andas con cuidado, porque no sabes si te van a romper el hocico. Eso está chingón. Ya entendí tu solución. O sea, estás... Llegas, ves de espaldas a, no sé, una hija que tiene muy buenas nalgas, y tiene un pelo así lacio, largo. Hasta la cintura. Muy bonito. Y una falda como escocesa. Y dices, ay, la vieja es medio ponqueta, porque tiene unas Doc Martens. Pero realmente voltea y es un metalero que hace crossfit y te rompe tu puta madre. Y te rompe tu puta madre. Eso está chingón. Ahí te va. Un anillo que, de acuerdo a como vaya subiendo la temperatura del individuo que va a acosar, dé un toque. Pero el anillo va en el pito. Ah, jajajaja. O sea, ¿sabes? Así va de mamacita. Ay, no mames, no mames, no mames. Quiero ver quién aguanta el segundo mamacita o el segundo... ¿Cómo hacen los vistes? ¡Ay, no mames! ¿Ya sabes? Me encanta, me encanta, me encanta. Para poderlo medir, pues, tener una app... Digo, yo no les daría el control completo de que les subieran el voltaje porque acabaríamos con la raza humana porque nadie se podría reproducir. Yo una vez me quedé dormida con un taser de 300 voltios en un Uber. Así prendido por si me tocaba. Y si te tocaba a ti, güey, te vuelas una chichi de 300 voltios. Si hubiera quedado el pezón pegado en la ventana del Uber. O sea, no estaba encendido el voltio, pero sí estaba prendido el taser por si me tocaba. Y dije, una pestaña, pero con protección. Ahora, ya la Ciudad de México, al menos, tiene muchísima tecnología. O sea, ya me sacan unas fotomultas que se ve el mininúmero de mi placa. Si se ve el mininúmero de mi placa, se ve el pitito del acosador. Exacto. O sea, que se ponga toda esa tecnología shamebound. Urge que te pongas las pilas con la contingencia ambiental y la tecnología para... Claro, y tú sabes de hacer censos. O sea, eres shamebound. No sabes, o sea, obvio. Ese estuvo más oscuro, pero sirve como solución. Vamos a invitar unos amigos. ¿No? ¿Me estás hablando en mil? ¡Laló! ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, perra? Madelina. Ah, muy bien. ¿Estás bien? Sí, mi nombre es Donnelly. ¡Donnelly! ¿Entiendes por qué soy un calcetín? O sea, qué pedo, qué habla. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Muy bien, está chingón, pero qué pedo ustedes, qué, o qué. Vamos a cantar una canción. ¡Sí! ¡Una, dos, tres! Si quieres enseñarle tu pipí a Marianita, ¡no es no! Si quieres expresarle que te gustan sus piernitas, ¡no es no! No la veas con lujuria, no le llames mamacita, no le ofrezcas un ascenso para ver si te la tiras. ¿Neta, güey? ¿Neta? Es pena, está penado por la ley, no mamen. ¡No es no! Borracha o asustada, dormida o inconsciente. ¿Cómo que dormida o inconsciente? ¿Qué están enfermos o qué chingados? ¡No es no! ¡No es no! Y sí, a veces también es no. ¡Yay! Pues qué, solucionado, ¿no? Solucionado. ¡Ahora sí apaguen la luz! ¡Ahora sí apaguen la luz! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Comedy Central.